Federico es un televisor. Es un cuadro. ¡Es un televisor! Es Samsung The Frame. Federico, pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa si después cambio todo, cambia la decoración y me quedo con este cuadro? Es que este, el Samsung The Frame, tiene todas las alternativas que tú necesitas. ¡Ah, lo puedes cambiar! Pero claro. Por ejemplo, vamos a irnos al Art Store. En el Art Store tú tenís todas las obras de arte. Yo te voy a mostrar mi cuadro favorito. A ver, este es nada menos que el Jardín de las Delicias Terrenales. ¡Ahí está! El Bosco. Oye, es muy bonito con tanto detalle. Sí, madre. Yo te voy a mostrar uno que seguramente te va a emocionar, comparini. Mira. ¡Oh! Y esto me trae tantos recuerdos. El Gran Canal. Extraordinario. Pero viendo esta foto de Venecia, me dieron las ganas de recordar nuestros viajes a Europa. Las fotos que tenemos, que son obras de arte, ¿las podemos ver? ¡Por supuesto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.